Yesenia, gracias Yesenia, buenos días, ¿cómo estás? Hola querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Con muchas noticias, ¿no? Muy movidos. Dios mío. Bueno, imagínate, yo no soy especialista en el tema migratorio, pero claro, como de alguna forma uno se ha involucrado mucho en esto. Así es. Me han hecho muchas consultas, y yo dije, qué bueno que Yesenia va a estar conmigo mañana para poder responder algunas interrogantes. En principio quiero conocer tu punto de vista con respecto a lo que fue esta decisión. Fue perfecto, porque además generalmente es miércoles y lo movimos para el día de hoy, y ayer incluso, mucha gente creo que nos extrañó un poquito, porque tengo mucha gente que me escribió preguntándome que qué pasaba, que se iban a conectar y yo no estaba conectada. Sí, sí. Mira, mi opinión es sencilla, vamos a decirte así. Sí, yo creo que es correcto que haya un filtro para las personas que entran al país por razones de seguridad nacional, tal como lo dice el título 42 de la ley, que es lo que está determinando el Departamento de Seguridad Nacional y el país. Hay que hacer un filtro para asegurarnos. Esto tiene varias ramificaciones. Esto no tiene una sola cosa. Primero, las personas van a entrar ya sin el riesgo de tener que literalmente poner su vida en peligro para entrar al país. No tienes la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar aquí cuando entres al país. Ya tú sabes que vas a venir con un proceso ya tramitado, vas a entrar por avión, o puedes entrar por un puerto de entrada, pero con un permiso para poder entrar al país. Vas a tener tu permiso de trabajo, tus familias van a ser beneficiarios, etcétera, etcétera. Y además de todo, yo he recibido, incluso he leído en muchas partes donde la gente dice, bueno, pero es que están entrando personas que vienen a hacer daño, están entrando personas de otro país, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente va a filtrar para que el país se asegure de que las personas que van a entrar de esa manera ya tienen ciertos parámetros cumplidos, ya Estados Unidos los ha estudiado y sabe que son personas aptas para vivir aquí. Se habla, para tratar de calificar un poco, Yesenia, el Departamento de Seguridad Nacional habla de 24.000 cupos. ¿Qué significa esto? Ok, esto significa que hay un límite, básicamente. No es ilimitado. Ucrania lo tiene ilimitado, pero es que también tenemos que poner todo en perspectiva. Aunque Venezuela, ok, es un país que viene con una crisis humanitaria de larga data, ok, no estamos en un punto de una guerra donde estallan, ¿sabes?, hospitales completos. Como el caso de Ucrania, pues. Como es el caso de Ucrania, por un lado. Por otro lado, ya hay muchísimos venezolanos que han emigrado a otros países y que tienen refugio y que tienen otros beneficios migratorios a otros países, que no es el caso de Ucrania también. Entonces, básicamente, ellos lo que pusieron fue un límite. A veces, Estados Unidos, cuando ve que el límite es demasiado cerrado, a veces lo pudiera extender. No significa que lo vayan a extender, pero a veces puede ocurrir. Pero ellos están estableciendo este límite inicial para ver si con esto es suficiente, ver la cantidad de personas que se va a acoger a esta medida y ver de qué manera va a asegurar que el puerto de entrada no esté colapsado como estaba hasta el día de ayer. Una gran preocupación. Bueno, de hecho, hoy está colapsado, ¿no? De hecho, hoy está colapsado porque había mucha, digamos, mucho revuelo, ¿no? Con toda esta medida. Pasando. Cuando salió la medida, había gente pasando, gente que ya estaba en México. O sea, había una cantidad de gente en el medio de la situación. Justamente. Por eso quería preguntarte. ¿Qué va a pasar con aquellos que se encuentran, bien sea en México o que se encuentran en tránsito? Algunos incluso están en Panamá, por la selva del Aries, otros están en Guatemala, están en cualquier otra nación de Centroamérica. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Estas personas pueden aplicar al programa? Estas personas pueden aplicar al programa siempre y cuando califiquen, por una parte. Y, por otro lado, o sea, yo no sé todavía los parámetros exactos porque incluso el Departamento de Seguridad Nacional dice vamos a publicar las especificaciones más adelante. Tal vez lo están haciendo, lo están elaborando para publicarlo en cualquier momento. Sin embargo, lo que sí es muy clara la ley que salió ayer es que a partir de ayer, en el momento en que eso fue publicado, ya no iban a dejar entrar más nadie. Yo lo que considero es que la persona que está en esa situación debería, ok, si ya estás en México o ya estás en Guatemala, deberías de quedarte allí, esperar. Yo sé que no es fácil, o sea, no es fácil. Es un tema de dinero, de incertidumbre, de ansiedad. Es un tema humanitario realmente. Pero quedarte allí, tal vez regresarte completamente, no sea la mejor opción. Yo diría, si la persona tiene las posibilidades o alguien que lo pueda ayudar, quedarse para ver cuáles son los parámetros, tratar de aplicar lo antes posible apenas salgan los parámetros para poder entrar al país ahora. No sabemos todavía cuánto se va a demorar el trámite, qué tiempo se va a demorar inmigración en poderte aprobar para que puedas entrar a Estados Unidos. Eso tiene una cantidad de aristas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que tienen que hacer porque no hay más opción. El problema es, Sergio, que cuando estas medidas salen, y así mismo, como ocurrió con el TPS, cuando estas medidas salen, Estados Unidos no puede decir, va a entrar en vigencia el 30 de noviembre, porque entonces lo que se viene es una crisis diez veces más que la que hay. Claro, claro, claro. Entonces ellos lo hacen inmediato sin aviso. Sí. Bueno, voy a permitir las preguntas de las personas. Yo tengo muchas, muchas dudas, pero también las personas preguntan con respecto a esto. a aquellos que viven en otra nación, ¿cómo pueden optar a este programa? En principio, Yesenia, el programa ya está activo, ¿no? Sí, sí. Ahora, pero ya es, como bien comentabas, no hay detalles específicos. ¿Ya usted puede entrar a alguna página y optar por el programa? Todavía no. Estamos esperando esos parámetros. Lo que sabemos son varias cosas. De acuerdo a lo que publicó el Departamento de Seguridad Nacional, las personas lo pueden ver en la página de Seguridad Nacional como tal. Ahí está lo que ellos publicaron el día de ayer. Yo lo voy a publicar incluso en mi link, luego en mi página de Instagram, después incluso te lo puedo pasar, Sergio, o lo reposteas tú, para que las personas lo puedan leer de primera mano, ¿no? Básicamente, las personas, de acuerdo a los parámetros, tengo entendido a las personas que tienen refugio en un tercer país ya aprobado, o asilo en un tercer país ya aprobado, no van a calificar. Eso es lo número uno. Lo número dos, tengo entendido, es las personas que tienen doble nacionalidad. Señores, básicamente estamos hablando de los mismos parámetros de un asilo político. Son los mismos parámetros de un asilo político. Ahora, tal vez van a haber excepciones. Hay que esperar que salga la ley, porque el asilo también tiene excepciones. Hay personas que tienen doble nacionalidad, o que han tenido un beneficio en un tercer país, aplican a un asilo político, y a veces están dentro de las excepciones. ¿Qué pasó en ese tercer país? ¿Por qué no puedes estar viviendo allí? ¿Sufre de xenofobia? ¿Algo te pasa? Pero hay que esperar de que salgan las parámetros. ¿Se debe tener visa y pasaporte? Por supuesto, pregunta. Yo creería que pasaporte deben de tener, o un documento de identidad, para poder, ¿sabes? Entrar al país, para poder montarte en un avión. Yo realmente ahí no tengo claro, porque tengo entendido que esto es como una réplica, de alguna manera, del mismo programa que se hizo para Ucrania. Yo no he leído lo de Ucrania, porque la verdad no soy especialista en el tema de Ucrania. Pero yo asumo que algún documento de identidad, la persona debe tener. La visa no. La visa no es requerida. Si tuvieras visa, no requerirías tener un tipo de permiso. Entrarías por avión y buscarías un beneficio. Exactamente, es lógico, totalmente diferente. ¿Quieres, pueden servir de sponsor o de patrocinante? Un familiar, por ejemplo, supongamos, yo tengo un sobrino en Venezuela o en Colombia, no tiene un estatus de refugiado. ¿Yo puedo pedir a ese, o mejor dicho, ese sobrino mío puede hacer la solicitud y yo puedo servirle de sponsor o de patrocinante? Definitivamente sí. Incluso no solamente pueden ser personas naturales, también pueden ser personas jurídicas, pueden ser organizaciones, ¿ok? Pueden ser residentes o ciudadanos de Estados Unidos, gente que tenga un estatus en Estados Unidos. Y quiero hacer esta aclaratoria, porque esta mañana casualmente alguien me preguntó y me mandaron incluso el video de una persona que estaba poniendo de que el sponsor se compromete a mantenerte en Estados Unidos. Señor, eso no es correcto. Un sponsor no mantiene a nadie. El sponsor hace un compromiso, eso es por medio de una forma que ya existe en la página de inmigración de hace muchos años. La persona lo que se compromete es que usted no va a hacer una carga para el país. Es decir, si yo vengo a Estados Unidos y porque Sergio me pide, ¿ok? O no me pide, me sirve de sponsor, o yo mañana no puedo ir al gobierno a pedirle sellos de comida para que me den porque yo no tengo la manera de mantenerme. Si para eso Estados Unidos, mediante este programa, te va a dar un permiso para trabajar, un seguro social, vas a tener tu licencia de conducir, vas a tener tus beneficios para que puedas hacer aquí, entre comillas, porque no sé hasta dónde van a ser los beneficios migratorios que esto va a traer, pero básicamente vas a poder vivir y trabajar aquí y con eso se supone que la persona se puede mantener. El sponsor lo que hace es decirle a Estados Unidos, mire, si esta persona el día de mañana cae en una situación financiera grave, esta persona no va a ir a pedirle a usted ayuda económica porque yo soy la persona que se va a hacer responsable en ese caso. Pero no significa que la persona va a venir a Estados Unidos y yo le voy a hacer el mercado todos los días, le tengo que dar casa, le tengo que dar carro y le tengo que pagar las vacaciones. Vuelve con esta pregunta, Yesenia. Quienes tengan residencia en otro país ¿pueden optar por este programa? Tengo entendido que no, tengo entendido que no, que este programa es para las personas que no tienen cómo vivir en otro país. Exacto. ¿Sí? Que para mí tiene mucho sentido, honestamente, ¿no? O sea, si tú estás allá en otro país, tienes tu residencia, probablemente, porque es caso por caso, pero de hecho la misma ley lo dice, es caso por caso, el mismo anuncio que ellos pusieron, tal vez tú no tienes la necesidad de salir de allí y venirte para acá humanitaria. Tal vez pueda necesidad de negocio o de otro tipo de cosas y para eso pueden existir otras alternativas. ¿Los menores de edad pueden optar por este programa? Sí, sí pueden. Pero, a ver, es algo importante, Yesenia, la persona opta por el programa, no es que un sponsor pide a la persona, ¿correcto? La persona aplica, eso es, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, entiendan, ¿sí? Si una persona se casa con un ciudadano americano, ¿ok? Y el ciudadano americano no tiene la situación financiera para calificar para ser el sponsor de su esposa o de su esposo, ¿ok? Yo puedo utilizar una tercera persona para que sea el sponsor. Esa tercera persona no me está pidiendo, sencillamente esa tercera persona se está comprometiendo con inmigración. Es lo mismo, si Pepito, ¿ok? Quiere venir a Estados Unidos por medio de este programa, ¿ok? Pepito tiene que hacer todo su proceso, pero Pepito va a utilizar a la hermana que vive aquí en Estados Unidos como sponsor. La hermana probablemente tiene que ganar la planilla, va a tener que mandar ciertos requisitos, ciertos documentos de ella, firma la planilla y eso es lo que se manda inmigración. Justamente, el sponsor debe ganar algún monto en particular para poder certificar que puede ser ese patrocinante. Mira, si van a utilizar los mismos parámetros de sponsor que aquí se usa para el resto de todas las peticiones que yo creería que es la misma, realmente sí, eso está, aquí hay una cosa que se llama los límites de pobreza que es la forma I-864P, ¿ok? que lo saca y lo va ajustando de acuerdo al índice inflacionario, ¿ok? El sponsor sí debe tener cierta cantidad de dinero o de declaración de impuestos, o sea, es que tiene mucha lógica. Si yo le digo inmigración de que si el día de mañana tú tienes una situación económica difícil, tú no vas a ir a pedirle al gobierno ayuda, sino que yo soy la persona que te va a ayudar, bueno, yo no puedo estar en una situación mala, debo por lo menos tener un empleo, probablemente debo tener unos impuestos buenos, hay unas tablas que tienen todos los parámetros. Bueno, insisto, hay muchas preguntas y voy a tratar de concretarlas, he tratado de hacer algunas de ellas. Consultan, ya va, que ahora se me fue, tenía una aquí, y dice, ajá, las personas que estaban o que entraron justamente en el límite, ¿qué va a ocurrir con ellas? ¿serán expulsadas de Estados Unidos a México? Estados Unidos no tienen por qué expulsarte, te van a dar el tratamiento que se le daba a las personas que estaban entrando por frontera, definitivamente. Ok, y aquellas que entraron quizás minutos después, sí pueden ser expulsadas. Sí pueden ser expulsadas, todo depende de qué, a ver, de qué tan rigurosa haya sido la medida en términos de minutos o de... Creo que sí, porque de hecho veía un reportaje de una colega que está en la zona, en la frontera, y decía que incluso anoche ya no estaban permitiendo la entrada de nadie, los estaban expulsando inmediatamente a México. Y aquel que agarraban entrando, lo expulsaban inmediatamente, no los detenían, pues como normalmente ocurre, que los dejan en un centro de detención, sino que inmediatamente los llevaban a México. México dice según la medida o el anuncio hecho que se compromete en colaborar con algún tipo de puestos de trabajo en México. ¿Qué información puedes dar si tienes información? No tengo mucha información sobre eso, leí exactamente lo mismo sobre el gobierno de México. Bueno, México está en una situación interesante aquí. Claro, también. Tiene las personas a ellos para México y ahora México tiene un problema que tiene que solucionar. Sin embargo, yo creo que de alguna manera en el mediano plazo también se puede beneficiar de alguna forma porque, bueno, se le va a bajar a México ese descontrol que tiene del paso de personas que querían venir a Estados Unidos. Incluso eso va a bajar definitivamente el tema de las personas, ¿sabes? Estafando a otros para pasarlos por la tercera, todo este tema. Definitivamente me parece una medida que fue que es muy positiva en general, ¿no? Para la salud de las personas, para la seguridad, para la seguridad de los diferentes países, todo. El sponsor tiene que o puede ser, perdón, una persona que está en proceso de asilo. Mira, para ser un sponsor de acuerdo a lo que es un sponsor generalmente aquí de acuerdo a la ley, tienes que tener ya un estatus migratorio, es decir, tienes que tener una residencia permanente o un ciudadano americano o una empresa americana que te sirva de sponsor. Una persona que está en proceso de asilo todavía no tiene un estatus migratorio. Exactamente, no. O sea, que por lo tanto no podría ser sponsor, o sea, no podría ser patrocinario. Correcto. Si preguntan algunas cosas de repente se entran luego, preguntan que si requieres pasaporte, creemos que sí, decía la doctora, pero igualmente que si el pasaporte tiene que estar o no vencido. Mira, yo creo que no creo que lo vayan a exigir vigente, yo creo que van a ser la misma aplicación de los cinco años de Guaidó que le llamaban al tema del pasaporte. Yo creo que ahí se va a conservar lo mismo. No tendría como mucho que le pidan a las personas un pasaporte al día. Hacen esta pregunta, pero primero quiero aclararles. Las personas, los sponsors no piden a las personas, son las personas las que hacen la solicitud, pero te voy a preguntar cómo me lo hacen aquí. ¿Un sponsor puede pedir hasta cuántas personas? ¿O un sponsor puede pedir a una familia de tres, cuatro integrantes? Depende su capacidad económica, ¿ok? Porque cuando uno llena la planilla que se utiliza generalmente para el sponsorship aquí en Estados Unidos que se llama Affidavious Support, ¿ok? Esa planilla dice cuántas personas tú le has servido de sponsor en el pasado, de a cuántas personas estás pidiendo en estos momentos. Entonces, si tú, por ejemplo, si actualmente el límite de pobreza está en un income anual, en un ingreso anual de 22 mil dólares, por allí, 21, 20, 22 mil dólares, y tú estás pidiendo cuatro personas, tu ingreso anual no te va a ser suficiente para que tú puedas pedir cuatro personas. Pero si la persona tiene un ingreso estable y tal vez tiene un ingreso anual de 100 mil dólares, 150 mil dólares, y pidiendo cuatro personas, definitivamente creo que puede calificar. Esto, les aclaro, esto asumiendo de que se van a utilizar exactamente los mismos parámetros que se utilizan para todas las otras peticiones migratorias. ¿Qué es lo que no está clarificado por el momento? No está clarificado. Se pudiera, a ver, esta persona dice, si la persona que vive en otro país regresa a Venezuela durante un tiempo, ¿pudiera aplicar al programa? Bueno, yo considero que sí. Claro, yo también creo que sí, creo, ahora. El tema es también que es como una especie de lotería, Yesenia, porque, no sé, creo yo, ¿no? Digo, el oficiante tendrá que realizar toda esta información. Está buscando el gobierno de Estados Unidos, amigas y amigos, que las personas, los venezolanos, porque ha habido un número importante, un incremento que la gente dice que no, que es mentira. No, es cierto, ha habido un incremento de entrada de venezolanos. 293% aumentó desde el año pasado a este año. Fue una cosa... ¿Y qué pasa? El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta y dice, mira, la gente se está arriesgando en pasar por el avión. ¿Cuántas personas no... Bueno, yo comentaba hace rato, 9.000 personas estaban represadas para entrar al avión. 9.000 personas. No solamente venezolanas, pero la mayoría son venezolanos. Entonces, claro, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, yo no quiero que estas personas tampoco se arriesguen su vida. Vamos a tratar de regularles un poco la situación. Sé que no es fácil, yo lo digo ya, como yo, como Sergio, no es fácil para aquel que está en el proceso porque dice, bueno, o sea, después de todo lo que dice ahora no me... lamentablemente algunos, digamos, caen en esto, ¿no? Y es genial. Pierden con todo esto. Es difícil. No sé si, bueno, como tú decías al principio, algunos quizás pudieran esperar en el lugar donde se encuentran. Sí, todo depende, es igual, depende de la situación personal. Hay personas, por ejemplo, a ver, que pueden estar en México porque tienen un familiar en México. Tal vez pueden quedar ahí hasta ver qué va a pasar, ver exactamente cuáles van a ser los parámetros. Yo les recomiendo a las personas que pueden hacerlo que se mantenga donde están y intentar aplicar de donde estén y no devolverse al punto cero que regresar a México. Era porque todo tiene gastos, ¿no? Claro, 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 por supuesto. La ley a qué hora salió ayer, mira, no, la hora exacta no me la sé. Oye, yo no sé, yo me enteré realmente como a las seis y media, siete. Yo también, a la misma hora, como a las seis y media, siete, me enteré yo de la información. De hecho, me agarró en un evento y bueno, tuve que montar la cuestión apurado, pero sí, sí, aproximadamente seis, seis y media de la tarde se habría dado la información completa. Sí. Bueno, las personas hacen esta pregunta, ¿cuán difícil es ser sponsor? No es tan difícil ser sponsor, vuelvo a aclarar, si los parámetros son los mismos, que creo que van a ser los mismos. No es tan difícil, sencillamente, incluso veo mucha gente preguntando, ¿puedo ser sponsor de alguien si tengo el TPS aprobado? Creo que no, si los parámetros van a ser los mismos, tiene que ser residente o ciudadano o una entidad americana, este, pero los, los parámetros no son tan complicados, o sea, tú tienes que probar tu estatus migratorio, tienes que probar que tienes una cantidad de ingresos anuales, no, no hay un grado de consanguinidad, porque lo he visto en varias preguntas, tengo que ser familiar, puede ser mi cuñado, no importa, el grado de consanguinidad no interesa para la inmigración, para nada, lo que le interesa en inmigración es, viene el señor Pepito, bueno, el señor Pepito tiene a alguien que se va a ocupar de él financieramente, si el señor Pepito el día de mañana no puede trabajar, no nos va a venir a hacer una carga pública para el gobierno de Estados Unidos. Mi amigo David, placer y colega que está en España, hace esta pregunta, bueno, yo creo que ya respondiste, pero la voy a hacer de todas formas, dice que qué decisión deberían tomar aquellos que están en el camino, en el trayecto, bueno, tú recomendabas que se quedaran en el país, ajá, pero si no pueden, les toca regresarse, wow, es dificilísimo, realmente, a mí, te digo honestamente, se me ha ido bien, pues imagínate, hay gente que me escribe llorando, bueno, me escribe llorando, digo yo, porque es que me dice, tengo mi hermano que está justamente en estos momentos en Guatemala, ¿qué hace? O sea, no sé. Es así, es así, y realmente, y te lo digo honestamente, Sergio, mi oficina, en lo que pueda ayudar, yo voy a tratar de estar muy atenta también al tema en lo que salgan los parámetros y hacer un par de videos para dejarlos colgados allí, con la información, todo el que se pueda beneficiar, definitivamente, debería de hacerlo, porque si ya tenías la intención de entrar aquí, tienes la oportunidad de estar aquí, creo que la oportunidad es muy buena, definitivamente, lo que pasa es que a veces estas oportunidades traen... Claro, en el interín es muy fuerte, justamente, sí, te consultan acerca de las condiciones de seguridad de salud, porque hablan que si tienes conocimiento de las vacunas que se van a solicitar. Mira, generalmente, son las vacunas que a uno le ponen cuando uno está pequeño que va a ir al colegio, todo ese montón de vacunas, que tienen un récord de vacunas, no significa que tengas que tener el récord, si no te las has puesto, sencillamente te las puedes poner, y aquí en Estados Unidos para una persona hacerse residente permanente el día de hoy está exigiendo la vacuna del COVID. Entonces, creo que esa definitivamente va a ser otra vacuna que adicional a todas estas de las que uno ya está acostumbrado, que no conozco la lista, este, creo que la del COVID va a ser una vacuna adicional. Y permíteme agregar que también te van a exigir una serie de exámenes, por supuesto, de sangre y exámenes también de rayos X. Sí. Bueno, que fue, por ejemplo, lo que a mí me pidieron cuando en su momento entré, ¿no? Eso se lo pide a toda aquella persona que está por ingresar al país, imagino, porque insisto, esto todavía hay detalles que no se han clarificado, pero me imagino que te irán a pedir, te vendrán a pedir a solicitar algún tipo de radiografías, de toras, etcétera, ¿no? Eso es parte del protocolo de seguridad de salud, ¿no? Correcto. Yo les quiero y se los quiero decir aquí con todo el cariño del mundo a los venezolanos, cuando digo que mi oficina se va a poner a la borde, no es para cobrarles, créanme que no es para cobrarles, es para tratar de ayudar humanitariamente al que le haga falta, obviamente, pondré probablemente un límite porque bueno, ¿no? Pero lo haría con todo el cariño del mundo porque yo sé la situación y sobre todo para las personas que están en el medio de esto, me interesaría mucho saber un poco de ellos y si hay algo en que nosotros los podamos ayudar aquí, tal vez a prepararle un documento, algo sin que nos tengan que pagar, créanme que no, les insisto, no va a ser para todo el mundo porque no tengo esa capacidad, pero probablemente haya un número limitado de personas que podamos utilizar también, caso por caso. Sí, bueno, como lo está haciendo el propio gobierno, ¿no? Porque va a estudiar caso por caso. Correcto. Esto no es pues nada sencillo y me imagino que el trabajo que van a tener ustedes, digo, como abogados que es tu caso y como muchos otros, es bastante largo, además de poder entender bien cada una de las especificaciones que tenga todo este programa, ¿no? Claro, claro. Sí. Te consultan, ¿sólo los americanos podrían entrar en el sistema para hacer la solicitud? Bueno, también residentes permanentes, pueden ser compañías americanas, organizaciones americanas, yo estoy casi segura, manténgase muy alertas porque yo creo que las organizaciones sin fines de lucro pro inmigrantes probablemente van a hacer algún tipo de programa para servirle de sponsor a algunos aplicantes, cuando digo a algunos aplicantes es lo mismo, caso por caso, ellos no pueden tal vez ser sponsor para todos, pero tal vez pueden apoyar, en fin. ¿Esto no se hará a través de ninguna embajada en físico sino por internet? Hay que determinarlo, yo creo que tiene que haber algún punto de control americano, no creo que sea una cosa por internet y le llegue a uno por internet un correo electrónico y con eso aquí, dudo mucho que sea así, probablemente Estados Unidos está haciendo ya algo desde el punto de vista estructural para tener algún punto de control de las personas tener alguna oficina, presentar sus documentos, etcétera, etcétera, no lo sé como tal, pero hay que esperar a que salgan los parámetros. Tengo una residencia en otro país pero no es permanente, ¿con esto puedo calificar? Si no es permanente tal vez sí puedas calificar porque incluso dentro de lo que son los parámetros como le decía Cérez al principio del asilo político, hay muchos asilados políticos que han tenido residencias temporales en un tercer país y han podido aplicar el asilo político aquí. Tengo un hijo brasilero, ¿él puede aplicar? Bueno, el beneficio tengo entendido que es para los venezolanos, ¿ok? No creo que un brasilero pueda aplicar, realmente estoy casi segura de que si no eres venezolano no vas a poder aplicar. Sí, recuerden que esta es una medida que tomó el gobierno de Estados Unidos básicamente por los venezolanos, por la medida es la segunda que se aplica a este tipo, la primera según entiendo Yesenia, es la que se hizo con los ucranianos y ahora se hace con los venezolanos. Esto en vista del incremento del cual ya hablábamos de personas provenientes de Venezuela que no necesariamente tenían que salir de Venezuela sino que quizás muchos de ellos vienen de otros países que están intentando entrar al país de forma ilegal, ¿no? Y justamente para controlar eso es que así pues toma esta decisión el gobierno de Estados Unidos. ¿Se tiene alguna fecha en particular para él? ¿Fechas? Todavía no hay fecha, como les digo hay que mantenerse muy pendientes de las noticias con lo que inmigración fue lo mismo que el TPS, cuando hablaron del TPS nos demoramos unos días y luego esos días ya teníamos todos los parámetros como aplicar, a dónde aplicar, a dónde se enviaba todo, vamos a mantenernos al tanto de eso y obviamente le vamos a informar pero por ahora no hay fecha. Exactamente. Yesenia, gracias. Gracias a ti. Mucha gente me dice que se va a dejar colgado por supuesto la pueden ver completa luego después también voy a seleccionar un extracto de esta conversación lo vamos a dejar allí pero lo importante es que usted se mantenga informado cualquier detalle pueden consultarle directamente a Yesenia arroba Yesenia y a Kona y su contacto telefónico el 786-366-2632 786-366-2632 que son muchas preguntas muchas muchos detalles no se crean tampoco para nosotros ha sido fácil Yesenia o sea es una cosa de no parar incluso desde que empezó todo el camino de TPS del DED en su momento cuando salió el DED luego la recertificación del TPS ahora esto ha sido un camino interesante pero vamos a ver como yo digo yo no podemos ver el vaso medio vacío claro yo entiendo la gente que está ahorita en tránsito es la que más preocupa mi corazón créeme que está con los que están en el medio del camino que se quedaron atrás o que están regresando créeme que mi corazón está allí absolutamente una última consulta te preguntan porque es que hemos hablado de aquellos que están en proceso de asilo pero aquel que tiene asilo aprobado puede ser responsable yo pensaría que sí porque la persona que tiene el asilo aprobado o está ya en un proceso de residencia o está por empezar un proceso de residencia yo pensaría que sí se puede agregar la copia del asilo aprobado etcétera etcétera y probablemente no es lo mismo que el que tiene el TPS aprobado no son dos cosas diferentes porque el asilo si te va a llevar a residencia el TPS hoy en día por sí solo no te lleva a residencia exactamente gracias Yesenia un fuerte abrazo claro que sí feliz día feliz día